¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí el Soledad Junior y en este vídeo les vengo a presentar estos radios que son un par de RCI 99N4. Este radio se lo preparamos para nuestro compa Felipe Lira y va a andar haciendo ruido allá por Pegueros Jalisco. A este RCI 99N4, como pueden ver, le instalamos unas perillas con punta de brillante en color rojo. En la parte de arriba tenemos instalada una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo, en este totalmente nuevo RCI 99N4. Aquí tenemos a un lado también este otro 99N4, este simplemente tiene su ventilador en color rojo, al igual que tenemos este otro, su ventilador con iluminación en color rojo. En la parte de abajo aquí podemos ver el resplandor que da la iluminación. El frente de estos radios es de colores, podemos seleccionar el color a nuestro gusto. En este caso tenemos seleccionado el color rojo para que haga juego con la iluminación, las perillas y la caja de llamadores, que también tiene una barra de LED audio rítmica en color rojo. En los laterales podemos observar la base de uso rudo cromada extra larga, ahí podemos ver como el radio está flotando aquí con la base. Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio. Y este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. El llamador número 3. El llamador de entrada número 4. Y este es el llamador de entrada número 6. Y este es el llamador de entrada número 6. Y estoy también pincití cargos de copilotes y engos alucinantes. Y tengo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato creyendo. Ahí tenemos los 6 llamadores de entrada. Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo. Las músicas de fondo están del lado del selector de canales. Los llamadores de entrada del lado del medidor. Esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. Aquí al centro tenemos el control de volumen. Y la cuarta y última música de fondo. Cuatro músicas de fondo. Se llama doles de entrada en este RCI 99N4. Estos radios son los radios nuevos que están en este 2022. Los cuales tienen 4 transistores de potencia del modelo RT28. Estos ya tienen el nuevo transistor RT28. En su amplificador tienen 4 transistores RT28. Cada uno de estos. Haciendo un total de 8 en los dos radios. Repartido 4 aquí y 4 aquí. Ahí están estos RCI 99N2. Hacer un poquito de ruido. Allá hasta Jalisco. Espero que les haya gustado este video. No olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy el Junior de MrXCVShop. Y nos vemos la próxima.